Bienvenidos a Cálculo 21. Mi nombre es Juan Beltrán. Si tienen alguna inquietud o desean conocer más sobre mi trabajo en la web, me pueden contactar por alguno de estos medios. Ecuaciones diferenciales. Séptima edición del autor Denis Gessil. Capítulo 3. Modelado con ecuaciones diferenciales de primer orden. Capítulo 3.1. Modelos lineales. Del ejercicio 3.1 voy a resolver el problema número 8. Enunciado del problema número 8. Inciso A. El problema con valores iniciales dado por esta ecuación diferencial y esta condición inicial es el modelo de decaimiento de una sustancia radiactiva. Demuestre que en general la vida media T mayúscula de la sustancia es T igual a menos logaritmo natural de 2, esto dividido entre K. Inciso B. Inciso B. Demuestre que la solución del problema con valores iniciales del inciso A se puede escribir como A de T, que es la cantidad de sustancia en el tiempo T, es igual a A sub cero por 2 elevado a la menos T dividido entre T mayúscula. A sub cero es la cantidad inicial de la sustancia en T igual a 0 cuando se comenzó la medición. T minúscula es el tiempo y T mayúscula la vida media de la sustancia. La vida media es el tiempo que debe de transcurrir para que decaiga la mitad de la sustancia estudiada. Inciso C. Si una sustancia radiactiva tiene la vida media T mayúscula en el inciso A, ¿cuánto tiempo le tomará a una cantidad inicial a sub cero de la sustancia para decaer a un octavo de su cantidad original? Para resolver este tipo de problemas he diseñado el siguiente procedimiento. A grandes rasgos para modelar y resolver un problema mediante ecuaciones diferenciales lineales de primer orden, se procede como sigue. Primer paso. Se lee cuidadosa y atentamente el enunciado del problema. Primer paso. Se definen las variables constantes e incógnitas involucradas en el problema. Tercer paso. Se deduce la ecuación diferencial que modela el problema. Esto requiere ciertos conocimientos de la ciencia en que esté marcado el problema. Cuarto paso. Se halla la solución general de la ecuación diferencial. Quinto. Se calculan los valores numéricos de los parámetros, de las constantes. Sexto. A partir de la función solución se resuelven los interrogantes, calculando previamente los valores numéricos respectivos. Y séptimo paso. Se da una respuesta en palabras, a modo de informe. Siguiendo con el paso dos del procedimiento, definimos las variables constantes e incógnitas involucradas en el problema. Sea T, el tiempo. Aquí no se da una unidad de medida para el tiempo, entonces se deja así. Sea A mayúscula, cantidad de la sustancia radiactiva presente en el tiempo T. A sub cero representa la cantidad inicial de sustancia radiactiva. Esto es la sustancia que había en T igual a cero. Sea K una constante de proporcionalidad. Como la cantidad de sustancia está disminuyendo en el tiempo, esta constante va a ser menor que cero. Como veremos más adelante cuando estemos resolviendo el problema. La derivada de A respecto al tiempo es la razón de decaimiento de la sustancia radiactiva en el tiempo. Y T mayúscula es la vida media de esta sustancia radiactiva. Esto es el tiempo necesario que debe de transcurrir para que la cantidad de sustancia radiactiva sea la mitad de la que había cuando comenzó la medición. A continuación deducimos la ecuación diferencial que modela el problema. El enunciado ya nos da esa ecuación diferencial. Esto es, se afirma que la razón de cambio de la sustancia radiactiva en el tiempo es proporcional a la cantidad de sustancia en el tiempo T. Hallemos la solución general de esta ecuación diferencial. Y lo hacemos por separación de variables. La derivada de A respecto a T la podemos dar en la notación de comillas como A'. Al hacer la separación de variables en el miembro izquierdo escribimos los factores en A y en el miembro derecho los otros factores. Integramos respecto al tiempo en ambos lados de esta igualdad. La derivada de A respecto a T por la diferencial de T es igual a la diferencial de A. La integral del miembro izquierdo es igual al logaritmo natural de A. Y la del miembro derecho es igual a la constante por la variable de integración más una constante de integración C. Despejamos A aplicando exponencial natural en ambos lados de la igualdad. Y acuerdo con la ley de los exponentes esto es igual a E a la C es una constante. De modo que este factor constante yo lo puedo representar simplemente como la constante C. Y esta es la solución general de esta ecuación diferencial. Ahora vemos la solución particular del problema con valores iniciales compuesto por esta ecuación diferencial y esta condición inicial. A de cero igual a sub cero esto es A de cero igual a Euler por K por cero y esto es igual a A sub cero el producto en este exponente es cero E a la cero es uno y C por uno pues me da C así que A sub cero es igual a C procedo a sustituir aquí ahora respondamos lo que se pregunta en el inciso A esto es demostrar que en general la vida media T mayúscula de la sustancia este igual a menos logaritmo natural de 2 esto dividido entre K al evaluar esta función en T mayúscula me va a dar A sub cero por Euler de KT mayúscula y en ese tiempo va a quedar la mitad de la sustancia original esto es un medio de A sub cero despejamos el exponente KT aplicando exponencial natural en ambos lados de la igualdad un medio es lo mismo que 2 a la menos 1 de acuerdo con la ley de los logaritmos este exponente puede pasar a multiplicar al coeficiente y despejamos T mayúscula que es exactamente el resultado al que se quería llegar ahora hagamos la demostración que pide el inciso B esto demuestremos que la solución del problema con valores iniciales del inciso A se puede escribir de esta forma necesitamos saber el valor de la constante K a partir de aquí despejamos K y la sustituimos de tal modo que A de T es igual a sub cero por reordenando estos factores nos queda de acuerdo a esta ley de los exponentes me queda esta potencia escrita de la siguiente manera la función exponencial natural y logaritmo natural son inversas por lo que se cancelan y simplemente queda el argumento y efectivamente el valor de la cantidad de sustancia en el tiempo se puede obtener mediante esta fórmula la cantidad original de sustancia por dos elevado a la menos T minúscula que es el tiempo sobre T mayúscula que es la vida media de la sustancia ahí se está dando la respuesta en palabras como se pide en el último paso del procedimiento por último respondamos la inquietud dada en el apartado C si una sustancia radiactiva tiene la vida media T mayúscula nada en el inciso A ¿cuánto tiempo le tomará a una cantidad inicial A sub cero de sustancia para decaer a un octavo de esa cantidad original esta es la función de la cantidad de sustancia radiactiva en el tiempo T y un octavo de la cantidad original de sustancia es esta un octavo de A sub cero y esto es igual al miembro derecho cancelamos este factor con este un octavo es lo mismo que 2 a la menos 3 aquí las bares son las mismas así para que esta igualdad sea cierta los exponentes también tienen que ser los mismos esto es menos T minúscula sobre T mayúscula debe de ser igual a menos 3 por lo tanto T debe de ser igual a 3T mayúscula y ahora damos la respuesta en palabras para que esta sustancia radiactiva decaiga a un octavo de su masa original se requiere un tiempo igual a 3 veces la vida media de esta sustancia los invito a que se suscriban a mi canal y una vez suscritos hagan clic sobre esta campanita para que reciban en su correo electrónico una notificación cada vez que yo publique un video nuevo hasta pronto y ánimo en el esfuerzo por aprender